En esta ocasión conoceremos Plaza Don Llobe. Plaza Don Llobe está ubicado en el área bancaria de David, en el corazón de David. Acompáñenos a conocerla. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panama Realty, de alquiler para tu local comercial. Tenemos locales desde 83 metros cuadrados, tenemos otros de 100 metros cuadrados, también tenemos de 120 metros cuadrados. Tenemos precios súper especial y además de la ubicación que es en el área bancaria, en la avenida central donde están más de nueve bancos, tienes el acceso fácil para que tus clientes te puedan visitar con estacionamientos exclusivos. También tenemos locales comerciales que van a estar a un costado, que tienen otro tipo de visibilidad para otro tipo de negocios que necesitan menos movimiento como las oficinas administrativas. Estamos dentro del local de 83 metros cuadrados, está al lado de Pharma Value, que es una de las empresas anclas de nuestra plaza. Trae muchísima gente, tienes acceso fácil para los estacionamientos, tus clientes pueden estacionarse bajo techo, tienes acceso a tu baño y también este local ya viene dividido en dos espacios para que puedas tanto atender tus clientes y atender tus oficinas privadas. Si deseas conocer más información acerca de Plaza Don Llobe o agendar una cita para conocer las oficinas administrativas y locales disponibles, no dudes en contactarnos. Si nos estás viendo a través de YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal, dale clic en la campanita para que te enteres de los nuevos videos. Y si estás viendo en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, nos puedes guardar y también nos puedes seguir. Y recuerda que en Prestige Panamá Reality, la prioridad eres tú.